Los frijoles son una buena fuente nutricional. Contienen calcio, potasio, proteínas y carbohidratos complejos que proporcionan energía al músculo y al cerebro. Son bajos en grasa, calorías y sodio. No contienen colesterol y son antioxidantes. Los frijoles Goya son la mejor fuente de fibra ideal para la prevención del cáncer. Además, una dieta alta en fibra ayuda a controlar la diabetes y a mantener niveles saludables de glucosa en sangre. Los frijoles son la mejor fuente de folatos indicados en el embarazo. Frijoles Goya, las judías de toda la vida. Si es Goya, tiene que ser bueno.